Extensión y vinculación En particular, la vinculación encuentra en la formulación de contratos de prestación de servicios la oportunidad de ofrecer al aparato productivo opciones sustentadas en el conocimiento y la tecnología para resolver necesidades específicas de las empresas. Al respecto, en el periodo que se informa, la suma de los recursos ingresados por esta vía supera los 10.250.000 pesos. De los contratos, resaltan por su naturaleza los relacionados con la incubación de empresas y los proyectos que en el marco de las convocatorias del CONACYT se realizan para la transferencia de tecnología. Otra actividad relevante fue la asesoría realizada para asegurar la inocuidad en la elaboración de alimentos a través del Consejo Estatal para el Fomento Deportivo y el Apoyo a la Juventud, CODE, durante el desarrollo de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Guadalajara 2011. Por su parte, en el Departamento de Ingeniería de Proyectos se impartieron tres diplomados, Creación y Desarrollo de Empresas de Flor de Corte, Automatización y Control Industrial e Ingeniería de Proyectos, con un total de 76 participantes. En el año 2011 se llevó a cabo una amplia reestructuración de los procesos de registro, asignación, seguimiento y evaluación de los programas de servicio social. Se logró que el día de inicio del ciclo escolar se contara con prestadores asignados, lo cual genera, entre otras ventajas, que los alumnos concluyan en tiempo este requerimiento. Durante el año que se informa asignamos un total de 1.812 estudiantes y se otorgó la respectiva constancia de liberación a 1.483. En los planes de estudio vigentes, las prácticas profesionales no son obligatorias. Para la reforma curricular se contempla la conveniencia de las mismas. En el 2011, 488 estudiantes realizaron prácticas profesionales en diferentes instituciones o empresas. En el año que se informa, se llevaron a cabo dos ferias del empleo. El éxito de las mismas se evidencia observando el número de asistentes y empresas participantes. Entre 2011-A y 2011-B se duplicó el número de empresas y el número estimado de asistentes. El Centro Universitario tiene una larga tradición en el tema de la difusión de la ciencia. Para ello se organizan eventos cuyo propósito central es, además de contribuir en la formación de los estudiantes, mejorar la imagen pública de la ciencia. En tal sentido, en el periodo que se informa, resaltan como algunos de los eventos más importantes por su magnitud y alcance los siguientes. Mención especial merece la colaboración que tuvimos con Pemex para la organización del primer Congreso Internacional de Logística, Transporte y Distribución de Hidrocarburos. Por otro lado, desarrollamos un amplio número de eventos para fortalecer la formación extracurricular de nuestros estudiantes. Dichos eventos fueron organizados en conjunto por divisiones, departamentos y coordinaciones de carrera. Por mencionar algunos, resalto. Seminario de Química Semana de las Ingenierías Saber Ingeniería Química DidecFest Semana del Químico Farmacobiólogo Semana de las Ciencias Físico-Matemáticas Evento Científico-Cultural del Químico Viernes de la Ciencia en el IAM Expo Alimentos En la gran mayoría de estos eventos se incluyeron tanto actividades académicas como artístico-culturales. En este ámbito se dio continuidad a los talleres culturales, impulsando la participación de los estudiantes en actividades como baile, danza, guitarra, violín, canto, inteligencia emocional, mujer segura, primeros auxilios, teatro, yoga. En el 2011 contaron con la participación de 154 estudiantes de todos los programas educativos. Por otro lado, se organizaron actividades como el aquelarre, la presentación del coro de la UNIVA y de la Orquesta de Cámara Iginio Rubalcaba, muestra de artes plásticas por mencionar algunos. Cabe señalar que en el marco de los eventos que las divisiones y carreras organizan, se incluyen tanto actividades académicas como artístico-culturales. Con respecto a las actividades deportivas, considerando las selecciones de las diferentes disciplinas que se practican en el CUSEI, se alcanza una participación de 397 estudiantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!